¡Muy buenas a todos! Seguimos con... The 4 Speed The Run Como me gola decir eso de The Run Estamos en Chicago, los subterráneos, como veis abajo a la derecha Bueno, en el vídeo anterior Casi nos ha atropellado un tren, nos persiguió la mafia Uno nos disparó De todo un poco Total, que estamos sin coche Vale, no... Lo que veo es que estamos cansados Sí, la veo Oye, Jack No vale la pena morir por una carrera Podemos retirarnos, si tú Aquí no se retira nadie ¡Vamos, niño! Ah, digo, tengamos que coger el escaparate, vamos mal ¡Pero pasamos a los coches de nivel 5! ¡Vamos a ir, doble! Tracción a las 4 ruedas Sí, señor, como mola No me molan nada los faritos, eh También os lo digo, es más feo que pici Pero bueno, vamos a ver Un manejo normal 307 Deportivo, vale Un manejo normal Y no tenemos más O sea, son 4 manejos normales 3,6 4,0 Y 3,6 O sea, que el primero y el tercero son los más rápidos Pues yo creo que nos vamos a quedar con el rojo, ¿no? Son nivel 4, nivel 4 O sea, que todavía no son coches de nivel 5 507 caballos 730 Y 525 Este tiene más caballos Venga, nos vamos a quedar con Con el bonito, ¿eh? Para destacar Por lo menos que veáis un buen coche Como coja el primerito feo Flipáis Y seguro que es el mejor En manejo y tal Pero que no, que no Vamos a darle Fase 7 Creo que en total son 10 fases O sea, que aún nos queda un poquito por llegar Bueno, desbloqueamos cositas Y con lo de perfil desbloqueado Bueno Carteritos varios Bueno Pues voy a hacer una pequeña pausa Y en cuanto comience la carrera Continuamos Muy bonito todo, muy bonito Bueno Los grandes lagos, chavales Porque en USA No hay USA ¡Vamos allá! Siguiente pantalla de carga Igual La quito y para adentro Pues en Chicago que estamos, chavales Vamos a darle caña por las calles Veas Con poca luz Farolas ¿Cuántos coches me voy a comer? De momento tenemos que ganar a 6 Adelantar 6 posiciones Y los tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Vieron el minimapa Me como un cartel Pues mira el minimapa Muy rico, muy fresquito Y este coche ¿Cómo va la puta? ¿Cómo va la puta? Vale Bueno, ya sabéis que yo los utilizo a ellos para frenar Así les freno a ellos Y yo Es guay Vale, el coche gira bien Los gordillos hay que tener cuidado con ellos Bueno, pues era un plomazodo Madre mía Que viene la poli loco ¡Dios! Venga, vale Vamos a recuperar aquí un poquito De lo que hemos perdido ahora Se viene curva épica Madre mía, niño Subo las escaleras Bueno Estamos crujiendo de tranquillo este coche No pasa nada, ¿eh? Porque voy a empezar a hacer carreras aquí A... A tope con la cope Vamos a ver Vale, ya tengo No Qué mamón ¿Cómo me ha cerrado? Quita, hombre Rebufo, rebufo Busco rebufo Dos kilómetros y medio Todos pegados ¡Vamos! Pues mira el minimapa Es que te digo yo que... Va a alcanzar hasta la poli, loco No habrá sido hasta mi peor carrera, ¿no? Desde hace tiempo ¿Qué haces? Venga Y me golpea No está siendo la mejor carrera, ¿eh? Pero no pasa nada Vamos a empezar a arreglar esto ¡Ay, ay, ay! Arramplamos media ciudad Adelantamos a los seis de golpe ¿Y qué pensaba? ¿Y que estaba acabado? ¡No, señor! Destrozo la ciudad ¡Aderanto a todos! ¡Gano la carrera! ¿Por qué? ¡Porque soy el puñetero crack! Me he venido arriba ¡Ja, ja! Oye, ¿por qué todos han ido por otro lado? ¡No! ¡No! ¡Madre mía! Se supone que voy primero, ¿no? ¡Vamos, niño! ¿Qué ha pasado en esta carrera? Si se han ido todos por otro camino No sé Me he venido arriba Me he venido arriba Parecía que todo estaba acabado Un kilómetro para acabar Tres curvas Un atajo Dos leñazos Media ciudad destruida ¡Y nos hacemos con la carrera! Madre mía Es que me vengo arriba Subimos de nivel ¿Qué nos darán? Pero que algo decente Yo que sé Más tracción Más manejo Coches de nivel 5 Otro fondo de perfil ¡Vamos! ¡Y con el fondo de perfil! ¡Siguiente carrera! ¡Venga! ¡Siguiente! Ocho posiciones Me mola, me mola De ocho en ocho Y tiro porque No quiero hacer esa rima Que luego me cancelan de carga Bueno Vamos a ir pillando el rebujo Que siempre me voy a los laterales Y yo creo que quiero pillar el rebujo Bueno, el amarillo Nos vamos a la meta, ¿no? Hasta luego, carajo Bueno Tenemos estos topes Una recta O sea, el litro Pero de estos topes al litro Te quitamos del medio Bueno Dos fuera Otros dos delante No te creas Que me entero mucho De lo que viene por delante Con tanta luz Y tanto cambio Y tanto historia ¡Oh, ves! Se me ha ido el coche Que gira muy bien este coche Bueno, a ver Necesito curvas Aunque parezca mentira Las curvas Les trinco, les trinco Porque como ellos frenan Tomarla bien ¿Lo ves? Yo voy de muro en muro Había en algunos Resport Speed Que te penalizaba el daño Y luego tienes que reparar el coche Ahí sí que tienes más cuidado De no chocarte Eso llevan el mismo coche Otros a mía Estos que son vinipón Y van juntos en la carrera, ¿no? Son luego, carajo Al final me comió el coche Pero él también se la ha comido Que era lo importante Bueno, tenemos margen Tenemos margen Cuatro kilómetros Y veo a los tres delante El minimapa ahí al borde En todo Les veo, les veo Venga Vamos a darle caña Un poquito por aquí ¿What? Eh... Venga, pues una de gratis ¿No? Ya sabéis Si os rocéis con el muro Más de tres segundos La palmáis Imagino que habrá sido Por un piquito o algo Que se haya enganchado el coche Y ha liado todo el trapo Con el turbo y todo Pues eso es lo que hay Bueno, en el caso Que con el respawn este Ya hemos quitado uno del medio Hemos alcanzado a estos dos Así, de gratis, ¿sabes? Por la distancia que nos acaban antes Eso es una cosa Que no veo muy bien Está muy bien Que te dejen un respawn Y tal Perfecto Pero me te pongan exactamente Igual que estabas Porque gracias al respawn Mira Pim, pam Un poquito de respawn Un poquito de coches Y es que me he venido arriba solo 1,4 kilómetros Le saco ventajilla Tengo el turbo aquí Esperando por si acaso O sea que yo veo un final de carrera Pues eso De banda en banda Vale Quiero mirar atrás Pero con tanta culpa no puedo Ahora Vale, ahí viene Venga, vamos al litro Para que no me alcance Y si no nos chocamos con nadie Carrera fácil Vale, 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 vale Bueno, pues Del puesto 44 Al puesto 36 Nos acercamos a la cabeza, chavales Estamos ya en el top 50 Para adentro Bueno Siguiente carrera, ¿no? Pea Está de transición Una de relax Bueno Interestate 75 A darle candela Pam Arriba lo ponía Crash Volvemos crasheado Bueno Chistaco del día Vamos a ello Adelantada 7 Venga Por dos del tirón, ¿no? En la misma curva Ahí seguís pegando Si queréis Yo en mi pulga En fin Vale Aguantamos a los de atrás Alcanzamos a los de adelante Esto va como la seda, ¿no? Un poquito de tráfico A la parte que con este tráfico me mola Porque las carreras Nunca se sabe lo que te puede ocurrir Pero de momento va entre fuera Nos ajustamos aquí Al carril de la derecha De los lentos Vale ¿Dónde vas, colega? Un toquecito por ahí Una corrección por allá Nos mantenemos Vamos a dar aquí un nitro Le vamos a enfadrar Contra uno Yo me voy a enfadrar contra uno Me parece bien Bueno, he hecho que la di un... Creo que unos cuantos se han chocado Pero va a pasar delante mía Con lo cual Error Vale, vamos a ver El primero fuera Mira, ¿ves? Ellos también se quitan tráfico de en medio Vale O sea que aquí va a estar la aliada Vamos Vamos Tengo que quitar el cartel No os preocupéis Venga Vamos Qué bufo Nos apartamos Y del tirón, ¿no? Vamos a por ti ¿Cómo no van a ir a por mí? Soy un crack Voy el primer ¡Ay, buah! Que la mafia, loco Bueno, pues si van a por mí Desde pasado que han dicho ¡Eh! ¡Uf! ¿Cómo viene, loco? ¡Uf! ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la mafia, loco? ¿Cómo viene? ¡Uh! Oye ¡Oh, Dios! Y un... Hasta luego, crack Esquiva las balas ¿Cómo me esquiva las balas? Detrás no me dan, ¿no? ¡Holo, chaval! Quería tirarle a él Y me ha reventado a mí ¡Al loro! Vale Por lo mismo echarle de la carrera No es tan fácil, ¿vale? Si me acerco a ellos Me destrozan ¡No! Hasta luego, crack ¡Eso sí es lo que quería hacer antes! ¡Vamos, niño! Pues sin más, ¿no? ¡Hala! ¡A casa tranquilamente! Eso es lo que quería haber hecho antes Pero, oye Es que no uso ni el litro Voy solo Un paseo Por la ciudad Mira cómo confuso, ¿eh? Y sin mirar ¡Ja, ja, ja! ¡Voy sin mirar, mamá! ¡Uf! Que ya viene nada más que por él Voy a dejar de hacer el chorra Acelera Acelera, acelera Que viene la mafia ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Muy genial! ¡Uf! Ya ven La primera vez me han reventado Y la segunda vez he reventado yo ¡Uno, uno, chavales! ¡Vamos, uno, uno, mafiosos! Y voy a por vosotros ¡Ja, ja, 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 ja! Siguiente carrera ¡Vamos! Duelo hasta clip Ya estamos Es que le están aquí pegados, loco No me van a dejar Para el resto de la carrera Vale, si me adelantan Me disparan Si no me adelantan No me disparan Venga, en serio ¡Uf! ¡Chavales! ¡Uf! Vale, 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 vale ¡Vale! ¡Vale! ¿Lo queréis así? ¿Lo queréis así? Pues así lo vas a tener Madre mía Como más adelante Me fríen, loco Como más adelante Me fríen A ver, crack No es por nada Pero te importaría correr un poco más Que vienen detrás mía, loco Que no me vais a adelantar, hombre Ahí, ahí Pegaos entre vosotros No soy más tonto Porque no habéis nacido antes ¡Uf! Vale ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Venga, vamos, vamos Encima se suelo a tiempo, ¿sabes? Vamos aquí por el carril Contrólalo, YOLO Porque es que me lo veo venir Me lo veo venir Ya está Ya está Ya está Venga, uno por la izquierda ¿Y el de la derecha qué? Venga, el de la derecha Me lo he quitado también de en medio Aunque no se ha visto en cámara Pero le he pegado un leñazo, ¿eh? He ido a por él O sea Vale, 20 segundos Necesito recuperar nitro ¿Y aquí en la derecha? Ya están aquí Venga, venga Venga, sigue disparándome ya Si eso es de tu casa ¡Uf! Me ha salido por un pelo Le he adelantado He esquivado y he reventado ¡Buf! Vamos a ver Tenemos al siguiente 30 segundos La mafia de momento parece que me deja descansar ¡Uf! Esto que a veces Es más tensión, ¿eh? A ver, crack Esto no es nada personal, ¿vale? Pero necesito que te encontres Bueno, le hemos frenado Suficiente Porque es que va a venir la mafia ¡Adiós! ¡No, no, no! No me lo puedo creer Bueno, salimos Venga, ¿en serio? ¿En serio? Por mirar atrás A ver, céntrate ¿Ya está? Sin más Quieras sin más Bueno, el nitro casi a tope La alcanzamos aquí sin usar el nitro Yo creo como antes Ahora por la derecha Antes por la izquierda ¿No te has comido? No te lo has comido Que ya que se comiencen los bidones ¡Uf! Bueno, no he pensado en el minimapa Si no va adelante en el minimapa ¿El tiro, no? ¿Tira un poquito, no? Venga, vale, vale, vale Pues nada, tranquilos Con calma ¿Sí? ¡Uf! Vale, vale Pensé que la mafia nos iba a dar otro arreo Pero no, no, no En ese bloqueo que nos hicieron Nos lo hemos quitado todos de en medio, loco ¡Buf! Número 26 La mafia me persigue La policía seguro que estará de por medio Los contrincantes Bueno Ahora solo son contrincantes ¡Siguiente! Bueno Distrito Industrial Última carrera Vamos a ello La mafia me persigue ¿Cómo no? Vale Con helicópteros O sea, es decir La policía también Y ándale pues Hasta luego Tengo que echarles de la carretera Esquivirle el helicóptero Madre mía Madre mía Y son 6,2 kilómetros En este momento me queda No, 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 no Esquivar las balas, dice ¿Cómo voy a esquivar las balas, loco? Hasta luego ¡Adiós! Venga, hombre Venga, hombre ¿En serio? Vale, vale, vale Ya me como yo la cabina Uf Uf No, no Y si freno y... Bueno, no, no me lo voy a jugar No me lo voy a jugar Vamos Vamos ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh, no, no, neni! De película Bueno Dos coches menos Venga, hasta luego Y hagas metiote los seres Nada Tranquilo ¡Oh! Tocado ¿A dónde va esto? Como antes Venga ¡Uf! Madre mía Vale, vale Con calma Tengo ya Aquí a los amigos Rusos Mafiosos Bueno, son rusos Supongo que sean rusos ¡Uf! Vale Me da con el piquito Ven Estivan los piquitos No, no, no Delante mía no Delante mía no ¡Me me di un palo ahí! ¡Uf! Dios Lo sabía Estaba pasando Pero Muy rozado Muy rozado ¡Uf! ¡Qué intenso, loco! ¡Qué intenso! Venga ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Uf! Madre mía Explosiones Mafiosos Vale Hasta aquí No te habíamos llegado Antes Este es todo nuevo Dejad lo que te digo Vamos a darle Aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! ¡Oh! 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 ¿Por dónde va esto? Vale Va por aquí Vamos a ver ¡Oh! ¡Chavo! Me está poniendo Pero por favor Si ni veo ¡Ni veo, loco! ¡Ni veoo! Dime que atravieso En el helicóptero ¡Vamos! ¡Uu! 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 Ya cáblame ¿Qué pasa? Necesito un coche ¡Ahora! ¡Papu! Ya te digo Debe haber a un tipo Llamado Yuri En la cuarta con Industria Pues nada Vamos a ver Al coleguita ¡Uu! ¡Madre mía! Niño ¿Cómo está el panorama, eh? No van a ser Las carreras más emocionantes De tu vida, ¿no? ¡Uu! Vale Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio más Porque madre mía ¿Qué intenso es esto, loco? Estas persecuciones Con mafiosos Cosas que se destruyen Edificios que se decaen encima Helicópteros volando Disparando ¡Aaah! ¡Cómo mola esto, ¿no? En el siguiente vídeo más ¡Adiós! ¡Chao, chao!